¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobre amor! ¡Qué amargo es tu vivir! ¡Con las palmas arriba, con las palmas! ¡Con las palmas arriba, con las palmas! ¡Con las palmas arriba, con las palmas! ¡Ay, pobre amor! ¡Qué amargo es tu vivir! ¡Qué inmensa es tu dolor, que tienes que sufrir! Llorando por querer, tener a un corazón que sepa comprender lo que es la pasión. ¡Ay, pobre amor! ¡No llores, pobre amor! ¡Consuélate tú más! Que ya ha de venir, aliviarte el dolor que te hace padecer y más te hace sufrir esa linda mujer. ¡Ay, me enrique! ¡Ay, mar! ¡Ay, pobre amor! ¡Qué amargo es tu vivir! ¡Qué inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir! Llorando por querer, llorando por querer, tener a un corazón que sepa comprender lo que es la pasión. ¡Ay, pobre amor! ¡Ay, pobre amor! ¡Consuélate tú más! Que ya ha de venir, aliviarte el dolor que te hace padecer y más te hace sufrir esa linda mujer. ¡Ay, pobre amor! ¡Consuélate tú más! ¡Ay, pobre amor! ¡Consuélate tú más! ¡Consuélate tú más! Que ya ha de venir, aliviarte el dolor que te hace padecer y más te hace sufrir esa linda mujer. ¡Consuélate tú más! DJ Sambo ¡Fármán! DJ Sambo Gracias.